Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniformes, de gabardina color café. Blanca Arauz Pineda, declarada heroína nacional de la República de Nicaragua, trabajó como telegrafista y fue colaboradora del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Contribuyó de forma decisiva a la lucha contra la intervención norteamericana, lucha que encabezó el general Augusto C. Sandino, de quien fue esposa. Uno de los ejes del plan del Frente Sandinista de Liberación Nacional es que nunca más se va a invisibilizar a la mujer en este país. Y se concreta cuando reformamos la ley, porque la ley estaba enfocada solo a reconocer héroes a hombres. Se da la reforma para declarar heroína. Y la primera heroína es Blanquita Arauz, que más allá de ser la esposa del general Sandino, fue una mujer que fue parte medular de la estrategia militar para el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. En marzo del año de 1927, Blanca Arauz Pineda participó en la planificación de una de las estrategias militares más difíciles y más importantes que llevó a cabo el general Sandino, el rescate del general José María Moncada. Esta victoria redefinió el giro de la guerra libero-conservadora. Ella era más que una telegrafista. Ella era del sistema de espionaje, como decían en aquellos años, que le hablaba antes. Era inteligencia, los que andaban buscando información y lo transmitían vía telegrafa. Es importante porque queda huevo de una red de inteligencia. Oye, imagínate aquellos años de represión horrible en Igaragua ser la mujer de Sandino. Tenía que tener valor para hacerlo. En marzo de 1929, fue hecha prisionera junto a su madre y hermana. Las trasladaron a Managua. Luego de ser torturada y ultrajada durante siete meses, fueron dadas en libertad. A mediados de 1930, nuevamente fue puesta en prisión en la cárcel La 21 de León. Siempre la acompañaron en la cárcel su madre y hermana. Una mujer que en aquella época tuvo la capacidad y la inteligencia de dominar el código Morse. Un código que es un sistema de comunicación alfanumérico que se hacía a través del telégrafo. Y de esta manera ella daba información estratégica, militar, por donde iban a estar las tropas yanquis para el ejército defensor de soberanía nacional. Entonces ella es una mujer valiente. El gran amor de nuestro general Sandino, pero especialmente un pilar de la estrategia para enfrentar a las tropas norteamericanas. Llegó a la casa de Blanca Arauz telegrafista del pueblo aquel y el mismo día de su cumpleaños justo el 18 del mes de mayo de madrugada juró serle fiel. El 18 de mayo de 1927 Arauz y Sandino contraen matrimonio en una ceremonia a la que asiste el Estado Mayor y su tropa principal del ejército defensor de la soberanía nacional. A la medianoche del 1 de junio de 1933 a sus 24 años de edad dio a luz a su hija Blanca Segovia llamada así por su padre para recordar a su madre y al pueblo lo felices que ambos fueron. Sin embargo el parto fue muy complicado y le costaría la vida. Es así que el 2 de junio de 1933 partiría a otro plano su cuerpo descansa en el cementerio de San Rafael del Norte sin embargo su legado acompañaría las luchas del pueblo nicaragüense. Es así que el 11 de marzo del año 2015 es declarada heroína nacional de la república y el ejército de Nicaragua por su destacado papel en la lucha contra la intervención norteamericana instituyó que el nombre oficial del cuerpo de transmisiones del ejército de Nicaragua es Blancaraus Pineda. Música ¡Adiós! ¡Y vamos!